Él la trata bien. He treats her well. Él la trata bien. Viví en el extranjero una vez. Viví en el extranjero una vez. Este auto es mi tipo. Este auto es mi tipo. Dejé el cambio en la mesa. I left the change on the table. Dejé el cambio en la mesa. Dejé el cambio en la mesa. Mi madre será la próxima. Mi madre será la próxima. Mi madre será la próxima. Tomaré nota del tuyo. I will take notice of yours. I will take notice of yours. Tomaré nota del tuyo. Tomaré nota del tuyo. Esto lo dejará bonito y limpio. This will leave it nice and clean. This will leave it nice and clean. Esto lo dejará bonito y limpio. This will leave it nice and clean. Voy a ver si se ha secado. I will see if it has dried. Voy a ver si se ha secado. I will see if it has dried. Quiero pasar el día solo. I want to spend the day alone. Quiero pasar el día solo. I want to spend the day alone. Quiero pasar el día solo. I want to spend the day alone. Abriremos más temprano mañana. We will open earlier tomorrow. 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 Abriremos más temprano mañana. We will open earlier tomorrow. Ellos no sufrieron consecuencias. They suffered no consequences. They suffered no consequences. Ella quiere un bebé en el futuro. She wants a baby in the future. She wants a baby in the future. Ella quiere un bebé en el futuro. Ella quiere un bebé en el futuro. She wants a baby in the future. Ella quiere un bebé en el futuro. Ella quiere un bebé en el futuro. Ella quiere un bebé en el futuro.